Bienvenidos una vez más a Coma y Punto, nuestro encuentro dominical. Que no hemos saltado ni un domingo, es un récord. Hemos batido las 10.000 reproducciones en el podcast. Estamos en nuestra segunda temporada. Vamos por nuestro episodio número 24. Estamos batiendo récords. Récords en la calidad de nuestros invitados. Récords hoy más que nunca porque la tenemos a ella. Pero primeramente, la más VIP de todas, como siempre digo, Sara Marcos con nosotros. ¿Cómo estás, Sarita? Hoy estoy feliz, emocionada, halagada, agradecida de quién tenemos aquí con nosotros. Porque de vez voy a decir su nombre de una vez. Vale la pena. Apaguen celulares, que apaguen sus iWatch, iTunes, hay todo lo que tengan ahí. Y que abran sus oídos para escuchar a esta belleza de mujer que ella quiere ayudar. Pero su manera de ayudar y ha llegado a donde ha llegado y cómo ha llegado, por las ganas de ayudar, de liberar el dolor. Y a veces digo desde sus dolencias, sus enormes dones. Tenemos con nosotros a Jaica Rosenfeld. Ella es venezolana, viviendo en Miami. Y ella tiene, es licenciada por la Universidad de Vermont. Es psicóloga con mil especialidades, con doctorados. Y cuenta con mis 18 años de experiencia en la clínica privada. Actualmente ofrece a personas de manera virtual, talleres, virtuales, terapias, grupos de soporte, supervisión para profesionales de la salud. Además, o sea, ayuda a los profesionales de la salud. Tiene más de 12 años especializándose en trastornos de la conducta alimentaria, conductas de riesgo, imagen corporal y daños de la cultura. Trabaja bajo la filosofía de Health, de Hayes, lo que es Health at Every Size, y bajo el modelo de la alimentación intuitiva. O sea, en bueno, perfectamente con nosotros en este podcast, en este episodio de hoy. Y cree firmemente que la diversidad corporal nos enriquece y que todas las personas, independientemente del tamaño de su cuerpo, merecen respeto y los mismos derechos. Estamos completamente de acuerdo contigo, mi querida Jaica. ¿Cuál es su pasión? Desmantelar la cultura de dieta que nos rodea y nos hace tanto daño. Ayuda a las personas a sanar la relación con la comida, con su cuerpo, a practicar una aproximación compasiva, incluyente y sensible que fomente la liberación, promueve la igualdad de todos los cuerpos. Su objetivo, poder dejar saber a la mayor cantidad de personas que la salud se puede mejorar en todas las tallas, mientras cultivemos hábitos que promuevan salud integral, de manera sostenible. Valora el trabajo en comunidad. Y además, tenemos aquí enfrente a la fundadora de Somos Geis. Así que vayan ahorita, bueno, no, después del episodio, a seguir la cuenta de Instagram, de Somos Geis en Instagram, que con ella considera que es su compasión y evidencia, podemos ir eliminando los sesgos, el estigma acerca de las personas, de su cuerpo, de tamaño, en nuestra sociedad. Así es que con nosotros, además, a la más, una preciosa persona, porque desde que la contacté con todo el cariño, luego, luego nos dijo, sí, claro, tuvimos que hacerle una cancelación con toda la ocupación. Hombre, no pasa nada, lo hacemos. Así es que muy felices y muy divertidas y muy enriquecidas de tenerte con nosotros aquí, querida Jaica. Bienvenida a Coma y Punto. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras, querida Jaica? Bueno, ahora creo que muy bien. Yo no creo que jamás me habían hecho una introducción tan increíble como la que me acaban de dar ustedes. O sea, eso me va a durar el año entero, haber oído esas palabras. Gracias, ¿no? Súper contenta de estar aquí con ustedes, emocionada. Y como les decía, hasta ahora lo que he visto que han puesto y todos esos episodios que han grabado han sido tan divertidos, además de enriquecedores, que venía cansada de un día de trabajo, de casi una semana de trabajo, y por otro lado diciendo, no, pero es que me voy a divertir muchísimo aquí. Así que feliz de estar acá. Gracias. Sí, somos Noé y Sara en Coma y Punto Divertida. Rico y con todas las ganas y con todo el amor y toda la pasión de dar. Entonces, cuando uno lo hace con esa pasión, con esas ganas de promover esta liberación corporal, tanto que nos ha llevado sobre todo a las mujeres, a tanto sufrimiento, a tanto dolor, que en tu parte también lo has pasado, lo has llevado. Y sé que fundaste principalmente Somos Géis por las ganas de querer liberar dolor, por las ganas de ayudar. Sé que es algo, un trabajo sin intención, o sea, sin intención, digamos, hablando económicamente hablando, pero ayudas a muchísimas mujeres y a veces ni siquiera sabemos el impacto de hasta qué oídos podemos llegar. Entonces, con esa misma pasión estamos aquí y te lo agradecemos. Muy felices. Quiero recalcar, y lo voy a recalcar y voy a poner reboblantes y todo de fondo. Estamos con la creadora de Somos Géis. Todo lo que es el movimiento Health at Every Size, salud en todas las tallas, Latinoamérica de habla hispana, esta mujer con la que estamos hoy es la que creó todo. O sea, no estamos con cualquiera, ahorita, estamos con palabra mayor hoy y queremos saber la historia detrás de Somos Géis Latinoamérica, detrás de toda la bajada del conocimiento que tenés de tantos años de experiencia de codiarte y capacitarte en Estados Unidos, y cómo el año pasado se te dio por decir, bueno, ahora hay que bajarlo todo al habla hispana, y eso generó un movimiento que está cambiando la vida de las personas. Realmente, desde el año pasado hasta hoy, exactamente desde el marzo del año pasado hasta hoy, el movimiento que se hizo en un año en redes sociales de contención de vidas, que empezaron a ver otra cosa de sus cuerpos, de este bálsamo que las mujeres empezaron a recibir en cuanto a habitar su cuerpo, y ver su cuerpo con diferentes lentes, fue increíble, y fue gracias a vos. Entonces queremos conocer esa historia detrás de la profesional que generó todo este movimiento, tu historia personal, la intención de bajar esto a tu lengua natal, porque es tu lengua materna. Pero me decía recién Jaica, en el preámbulo, en la introducción de este podcast, siempre hablamos más en trasbambalinas de lo que hablamos acá en el podcast después, que me dice, hablo todo en inglés, y yo me había hasta olvidado de cómo pasar estas palabras técnicas al español, pero era re necesario pasarlas. Gracias a vos se generó todo este movimiento, gracias a vos también estamos nosotros con Sara haciendo esto que estamos haciendo, porque vos fuiste la que diste el puntapié inicial. Contanos tu historia, desde Haze, y también todo este movimiento, capaz esta inclinación personal, que te lleva a tratar con diversidad corporal, con trastornos de la conducta de la alimentación, con esto que seguramente mueve tus entrañas más de lo que podemos explicar en redes sociales. Todo tuyo el espacio Jaica. Bueno, lo primero que quiero decir, porque me parece súper importante, es que sí, yo abrí esta cuenta de Somos Haze por Instagram, y he participado en muchas labores, muchas iniciativas, que tienen que ver con traer todo lo que es salud en todas las tallas, y alimentación intuitiva al habla hispana, sin embargo, no es mío, eso es súper importante decirlo, no es mío, en el sentido de que yo no cree estos enfoques, y no es mío en el área tampoco latina, porque lo he hecho con un equipo y una comunidad inmensa de profesionales que ha voluntariado su tiempo, como ustedes bien lo decían, sin esperar nada a cambio, sino poder llevar estos enfoques a poblaciones latinas, a poblaciones de habla hispana, y poder ayudar a muchas personas que tanto lo necesitan, entonces, ¿cómo nace esta cuenta? Nace de, como te contaba, no estaba participando en algo, como siempre lo hago en inglés, porque estaba en los Estados Unidos desde el 2003, y educándome, haciendo aquí mi doctorado, postdoctorado, trabajando, y todo lo hacía en inglés, muy poco tenía ocasiones en las cuales podía hablar de estos temas en español, y me costaba muchísimo, porque todo lo aprendí en inglés, y lo hablaba tanto en inglés que me costaba muchísimo, pero estábamos justamente teniendo una iniciativa en Instagram, que era en inglés, para acompañar a personas con trastornos de la conducta alimentaria, o realmente a cualquier persona, de repente con conductas de riesgo, o dificultades que quisiera ser acompañada, en sus horas de la comida, porque tal vez el comer solo era muy difícil, y empezamos a hacer eso en inglés, y literalmente creamos una comunidad americana, no americana, de habla inglesa, porque realmente fue también en todas partes del mundo, que estaba todas las horas comiendo, todas las horas, 24 horas al día comiendo, en Instagram, para acompañar a cualquier persona, en cualquier parte del mundo, a comer durante la pandemia, y entonces fue justo una paciente, que sí hablaba español, y me dijo, no hay nada en español, y le dije, no, no hay nada, no hay casi nada, entonces es ahí cuando digo, y yo no estaba muy conectada, con profesionales de habla hispana, sabía de algunos, una de ellas que conocía ya, en ese momento, por supuesto era Raquel Lobatón, y habíamos de vez en cuando, nos habíamos contactado, sin conocernos muy bien, y esa fue una de las primeras cosas que hice, contacté a mi querida compañera, y le dije, quiero hacer esto, me ayudas, y me dijo, claro, y así empezamos a contactar, y pues, fuimos más de 50 profesionales, en esta área, que comenzó, que comenzamos esta cuenta de Instagram, de Somos Haynes, y comenzamos, fue acompañando a las personas a comer, haciendo lo mismo que hacíamos en la cuenta de inglés, hasta que en algún momento, nos dimos cuenta que la gente quería aprender más, acerca de estos temas, no solamente quería compañía, y estaba encantada con una compañía, que fuera peso neutral, que no hablara de perder peso, que no hablara de dieta, que hablara de la posibilidad de disfrutar la comida, de que todas las comidas están bien, no hay nada bueno o malo, de una manera más intuitiva, de comer, y de relacionarnos con nuestro cuerpo, y nos dimos cuenta que la gente quería información, y que no hay suficiente información en español, entonces cambiamos, el objetivo de la cuenta, que es más, brindar un espacio, que hable de estos temas, en principio lo hacíamos todos como profesionales, y hoy en día estamos, también tengo entendido que por ejemplo, hoy hubo un live, o si no hoy, mañana, pero en esta semana va a haber un live, de alguien que está trayendo una paciente, que quería hablar acerca de su experiencia, yo recientemente lo hice con alguien, con Mariana, acerca de su experiencia de cirugía bariátrica, y de todo lo que lamentablemente, ha tenido que sufrir, después de eso, pero sí, es una cuenta donde divulgamos información, luchamos contra la cultura de dietas, y la bordofobia, y brindamos un espacio, que sea peso inclusivo, y neutral, para todo el mundo. Qué hermoso, no, de veras oírte, porque, dar voz al español, es de veras, es de mucho peso, porque, sí todo lo que hay, mucha información, y sabemos que en Estados Unidos, toda la información, pues ya está hasta de moda, pues en todas las universidades, hablamos la semana pasada, que en Guayú, en Harvard, todo el mundo habla de, de alimentación intuitiva, pero en inglés, bajarlo al español, no, todo el mundo tiene el privilegio, de dominar, una segunda lengua, que es el inglés, entonces, hablar, en español, bajarlo, es como maravilloso, y ese, liberación corporal, es, yo creo que ha hecho, en este año, sobre todo en la pandemia, dentro de sus cosas buenas, malas, ha traído en muchas, sobre todo mujeres, una liberación corporal, este 2020, 2021, y, hablabas tú de gordofobia, Jaica, quiero que nos platiques, cómo viven, las mujeres, independientemente de su peso, porque hemos visto, y lo hemos hablado acá, y se sabe, que el sufrimiento corporal, que tienen sobre todo, las mujeres, pero también muchísimos hombres, she, her, his, todos estamos inmersos, en esta cultura, pero cómo vives, cómo desmantelas, cómo trabajas, esa, insatisfacción corporal, y sobre todo, viviendo en un mundo gordofóbico, en una sociedad gordofóbica, y sabemos que no es cuestión de peso, no es cuestión de tamaño, hay modelos, insatisfechas, yo creo que una de las cosas más importantes, varias cosas importantes, que pueden parecer muy obvias, pero que para mí, en mi trabajo, sobre todo, en mi trabajo individual, es muy importante, es la validación, de esto, cuando hablamos de imagen corporal, a mí me ha pasado mucho, que tengo que tener, una comprensión muy importante, de quién, me está hablando, de su dificultad, con imagen corporal, porque eso me va a informar muchísimo, yo creo que en el pasado, hablábamos muchísimo, cuando hablábamos de, de sanar esa imagen corporal, de, lo distorsionado, que podía estar, la imagen corporal, y, y creo que hoy en día, estamos cambiando, eso, sobre todo, yo sé que tú, Sari, estabas comentando ahorita, de que todas las personas, independientemente de su talla, pueden sufrir, de la relación que tienen con su cuerpo, de la satisfacción que tienen, de cómo se ven, y eso es cierto, pero, cuando hablamos de una persona gorda, con una imagen corporal, que está, causando mucho sufrimiento, tenemos que validar, y decir, que es, que esta experiencia, posiblemente viene, de una experiencia real, y no es, que la imagen de esa persona, está, eh, distorsionada, ok, eh, realmente, nuestra sociedad, nuestra cultura, es gordofóbica, entonces, las experiencias, que probablemente, esa persona ha tenido, son, gordofóbicas, y alimentan mucho, la relación, que, que ha establecido con su cuerpo, entonces, a mí me gusta mucho, validar, y, pues, por supuesto, si estamos hablando, de alguien delgado, que también puede sufrir, de, de algo, relacionado con su imagen corporal, me encanta también, eh, hacerles validar, que vivimos, en una sociedad, que tiene, ideales, casi imposibles, si no imposibles, de alcanzar, entonces, por supuesto, que, todo lo que reciben, de nuestra sociedad, nuestro sistema, es, que no es suficiente, lo que tienes, no es suficiente, no es suficiente aquí, y tienes que ir más allá, no es suficiente, que ya, que ya estés delgado, tu cuerpo tiene que ser, específicamente, de una forma, y tienes que tener, las curvas de este lado, y las otras, y no puedes tener, celulitis, y no puedes tener, eh, es, literalmente, imposible, alcanzar, ese ideal, que nos dice, tanto, nuestra cultura, eh, que debemos alcanzar, pero hay una gran diferencia, en cuanto a lo que es, imagen corporal, eh, dificultades en imagen corporal, en alguien que es delgado, y alguien que viene, en un cuerpo gordo, o que vive, en un cuerpo gordo. es una diferencia para visibilizar, y realmente para tener en cuenta, si, entendemos que, el cuerpo que tengas, no determina tampoco la felicidad, pero, si, los que habitamos, un cuerpo delgado, los que habitan un cuerpo delgado, si tenemos un cierto tipo de privilegio, que las personas que habitan en un cuerpo, grande, gordo, no lo han tenido, y que sí han sufrido un trauma, que ha sido real. Ahora, quiero saber, no sé si hay estudios y estadísticas de esto, pero sí sé que culturalmente, la gordofobia, que se vive en un país, anglosajón, no sé si vos has podido percibir diferencias, con países latinos. Hay una diferencia, entendemos la gordofobia como concepto, ¿cierto? Pero las latinas tenemos algo, vestigios diferentes, de la gordofobia anglosajona, vos has podido percibir en este cambio de lenguaje, de idioma, es decir, traducir todos los conceptos que están en inglés, bajarlos al español, y empezar a percibir testimonios, o, de lo que habla la gente, algo en particular con el público latino. No sé si te estoy haciendo una pregunta que existe o que no existe, pero me encantaría saber si hay respuesta. ¿Sabes qué? No, no estoy muy segura, no es a nivel de que yo te pueda decir estadístico, pero viniendo de un país como lo es Venezuela, puedo decir que estadísticamente, por muchos años, Venezuela era uno de los países de los que se hablaba, que a nivel real estadístico, pues tenía más cirugías estéticas en todas partes del mundo, estaba, ¿verdad? éramos populares porque ganábamos todos los concursos de belleza de mujeres, había una comunidad muy centrada en todo lo que es, cómo se ve nuestro cuerpo, en todos estos ideales de belleza, y muy reconocidos allá, yo viví y crecí en una cultura en donde la dieta era completamente normal, todo el mundo estaba a dieta, era anormal no estar a dieta, y el hablar de eso, el vivir eso, pues era muy normalizado, era muy cotidiano, viví en una familia donde también había dieta, constantemente, y eso alimentaba mucho todo lo que fue por lo menos mi imagen corporal, sí tengo que reconocer que dependiendo del lugar donde estén los Estados Unidos, yo misma, como persona, y no tanto como profesional, me siento más liberada, y no lo es en el área en el que vivo ahorita, por supuesto estoy ahorita en Florida, donde hay muchas comunidades latinas, y se siente muchísimo todo ese enfoque y ese centrarse en el peso, y centrarse en cómo me veo, como algo de prioridad y muy importante, mientras que cuando por ejemplo viví en Vermont, o estuve viviendo en Filadelfia, que es donde hice mi doctorado, no lo sentía tanto, no es que no existía, porque yo creo que existe a nivel cultural siempre, en todas las sociedades, en todos los países, pero se sentía menos, tengo que reconocer que se sentía menos, y había como más libertad de no tener que enfocarte tanto en eso, y perseguir ese ideal de belleza que tanto nos dicen que tenemos que perseguir. Sí, me encantaría ver esta edificación, seguramente hay, seguramente hay, pero ¿sabes para qué? ¿Cuál es mi objetivo de esta pregunta? Porque ya que estábamos haciendo la bajada de todo lo que se creó, digamos en un idioma, me sale el lenguas, en un idioma inglés, y lo tenemos que pasar al español, también poder contemplar la individualidad del caso latino, para poder abordarlo de manera más integral, que creo que necesitamos mucho estudio de laboratorio, mucho estudio y estadísticas, para poder abordarlo, y realmente, te estaba comentando que creo que es el inicio de un gran cambio de cosmovisión, entonces empezar a abordar estos aspectos, y poder tener números, estadísticas, y formas de abordarlo, nos va a llevar a poder llegar al quí de la cuestión, bien al centro, de una manera más asertiva. Sí, y yo creo que una de las cosas que sí me he dado cuenta, estuve haciendo, planificando algunos proyectos y talleres, que tal vez ligados con Somos Haze, y recientemente, en estos últimos meses, y una de las cosas que hice fue entrevistar a personas que quisieran voluntariarse, que eran personas que sufren, que han sido afectadas por la cultura de dieta, o hasta profesionales, que tienen interés de aprender acerca de estos enfoques en el habla hispana, y una de las cosas más increíbles que hemos nombrado ya, es que no hay suficiente material, no hay suficiente información, no hay suficientes recursos en español, me impresionó muchas de estas personas, y tal vez eso viene desde mi privilegio, de saber dos idiomas, y de estar vinculada con culturas diferentes, me impresionó la cantidad de gente que no podría ni siquiera entender algo en inglés, o sea, no había acceso, no tienen acceso, de verdad que no, no hay una comprensión mínima del inglés, que pueda, entonces, ok, de repente no lo puedo hablar, pero podría entenderlo, entonces, esta información no llegaría a ellos, y, por lo tanto, lo que sí he notado muchísimo, es como, cada persona con la que me topo, o hablo, una de las cosas que más me dice es, no tengo comunidad, mi comunidad es completamente por medios sociales, lo cual es increíble y espectacular que podamos ofrecer eso hoy en día, o sea, que habla de lo afortunados que somos de tener los medios sociales para poder hacer ese trabajo, y poder realmente crear comunidad, pero de lo difícil y de lo mucho que nos falta por recorrer, y ojalá después de esta pandemia podamos hacerlo, que la gente necesita comunidad, todavía, a pesar de que hay tanto acceso y tanta información, como hemos hablado tanto ahorita durante esta grabación, como antes de empezar a grabar, seguimos siendo la minoría, y la mayoría de las personas que aprenden acerca y escuchan de este modelo, y se sienten liberadas, y sienten esperanza, de poder no tener que vivir la vida entera debajo de las manos de la cultura de dieta, y de la opresión que viven, no tienen comunidad, y necesitamos comunidad, somos cada vez más pececitos, que yo siempre digo, peces que nadamos contracorriente, y por lo menos antes uno se sentía que estaba nadando solo, ahora miras para el lado y ves a otros nadando contigo, y ves para el otro lado y ves a otros nadando contigo, pero la gente necesita comunidad, y es increíble que la podemos ofrecer virtualmente, pero necesitamos ofrecerla en persona, necesitamos tener como objetivo crear comunidades donde la gente pueda ir, y tener un espacio seguro, y la gente no lo tiene, las personas no lo tienen, en sus casas, los agobian, hablándoles de tener que perder de peso, su pareja, sus padres, su familia, los médicos que los ven, están rodeados de pura gente que no entiende, y tal vez, o simplemente no comparte este enfoque, y las personas necesitan tener esa comunidad, uno de los determinantes más importantes sociales de la salud, es el nivel de conectividad que tenemos, y la cantidad de conexiones sociales que tenemos, y el tipo de conexión, de la satisfacción que tenemos con esa conexión, y si nuestras conexiones, nuestras personas que nos rodean, constantemente están hablándonos de sus dietas, o indicándonos que tenemos que cambiar nuestro cuerpo, pues es mucho el daño que está ocurriendo a la salud de esa persona. Bueno Juanca, de veras que ahora sí como me ganaste todas las ideas, y es una realidad, de hecho escuché un estudio el domingo pasado, que decía, las universidades que quisieran tener, hablar más sobre salud en todas las tallas, sobre alimentación intuitiva, es de un 96%, que quisieran hablar de esto, pero la información ni siquiera todavía está, ojo, aunque tenemos el estudio en Minnesota, y tenemos muchos estudios desde la Segunda Guerra Mundial, hace 50 años, estos estudios ya estaban, pero la, de que lo sabemos a que se aplican, la ciencia está diferenciada entre 50 y 100 años, se ha visto en múltiples estudios, entonces hay una necesidad, hay una necesidad de aprender, pero finalmente nuestros profesores, yo te digo como nutricionista, nuestros profesores, que eran nuestros gurús, en los que creíamos, los que seguíamos en congresos, ni siquiera tienen esta información, entonces finalmente lo único que nos llega, son los pocos, muchos medios, libros, que hay en inglés, para el que tiene el privilegio, de poder entender el inglés, y entonces el trabajo, que estamos haciendo aquí en América Latina, en bajar esa información, en darle voz al español, creo que es sumamente importante, y sobre todo tú como te decías, los doctores, haciendo comunidad, el ser humano tiene la necesidad, indispensable de pertenecer, entonces voy a poner un caso, de una persona que ya escuchó, Somos Hays, que ya escuchó, que no tiene que bajar de peso, que ya sabe, que la dieta no va a funcionar, que ya decidió dejar de hacer dieta, que va en un proceso, y llámese de terapéutico, que trabaje contigo, conmigo, con quien sea que esté trabajando, pero no falta que vaya con el endocrinólogo, ginecólogo, y claro, los médicos todavía tienen esta bajada, peso centrista fuertísima, y el comodín siempre es, no mija, tienes que bajar de peso, no mija, te doy estas pastillitas, para que puedas bajar de peso, entonces hay un choque mental, y viene esa ambivalencia, cuando ya estoy creyendo, pero esa vulnerabilidad, donde te pone, el que ya estoy acá, voy fuerte, voy por este camino, y de repente viene el choque del médico, en quien tú estás pagando una consulta, y confías en él, en su diagnóstico, y te promete que te vas a curar, te vas a arreglar, a través de bajar de peso una vez más, entonces viene esa ambivalencia, que es muy normal esa ambivalencia, también en los profesionales de la salud, nos pasa, porque venimos de una bajada, y de repente nos llega otra, cuando si no lo haces, a través de esa comunidad, de esa pertenencia, nadar contra corriente, a veces yo lo veo como los pececitos, que si van en equipo, creo que avanzan mucho más, y pueden luchar contra esa corriente, que haciendo solo, y por el otro lado también, Jaica, tenemos lo que es el body positive, te tienes que aceptar, y te tienes que querer, y te tienes que amar, pero son una vez más, las expectativas de la mujer, tienes que ser bonita, tienes que comer bonito, con lechuguita, sin aderezo, tienes que verte más bonita, te arreglarte bien, estar flaquita, y ahora además, te tienes que querer, y entonces, si no me quiero, entonces también ya estoy mal, entonces viene esa parte, ¿no? Estoy también mal, porque no me estoy queriendo, entonces además de que, ya comí bonita, ya dejé la dieta, ya hacerte salud dentro de las tallas, entonces también estoy mal, entonces por donde la veas, te llueve un, estoy mal, ¿cómo manejas esa parte? Y hablabas en uno de los episodios, que te escuché también, con compasión, entonces quiero que me manejes, cómo se trabaja, en una sociedad tan gordofóbica, todo, las expectativas y todo. Y cabe recalcar que, esta parte del body positive, no fue creado, de la manera, cuando comienza a sugerir, no es lo que vemos hoy en día, ¿ok? Y no, yo no creo que cuando el movimiento fue creado, y por lo que yo he investigado, el ideal era, quiérete, y aprende a amarte, y ten confianza, no confianza, o sea, siéntete bien cómoda en tu cuerpo, y que esa es la medida de sanar, o recuperarte, o estar bien contigo misma, o de salud mental, no la es, no la es, y es súper importante, por un lado, que las personas sepan esto, y por otro lado, que los profesionales, busquen este tipo de información, en entrenarse, para que puedan aportarle estas ideas, a sus consultantes, no es, es lamentablemente, es un poco cuando yo hablo de, alimentación intuitiva, y que agarramos la alimentación intuitiva, y la convertimos en la nueva dieta, en la nueva manera, en comer healthy, a fallar, porque no lo estamos haciendo perfectamente, no, la idea del body positive, de llegar a simplemente, a la idea de que, amarme, es, el objetivo, y el camino al cual tengo que recorrer, va a llevar a, muchas personas, a sentirse como que están fallando, como que no logran, realmente, hacer lo que, de nuevo, nuestra sociedad nos dice, que es que tengo que amarme a mi cuerpo, como sea, yo siempre, doy el ejemplo, cuando estoy hablando con alguien, acerca de eso, y, y en general, las respuestas, que he recibido, es de un alivio, tan grande, y es, mira, si tú estás aquí parado, en esta esquina, y tú, odias tu cuerpo, le tienes asco, lo detestas, lo que sea que, 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 que sientas en donde estás, pero estás en este extremo, ¡ah! Teníamos a alguien que, ¡ah! Se dolió, salía en el YouTube, y se fue poniendo, ¡ah! Ok. Es que no puse ahí, pero ahorita le corto aquí, ¿no es? Tranquila. Te digo que es divertido, todo sale aquí divertido. De verdad que sí, si tienes a alguien en esta esquina, en este extremo, de, de, de texto, odio, me da asco, tantas cosas, porque, por cierto, que mucho de lo que yo veo, en cuanto a, a dificultades en, en, imagen corporal, es esa palabra, me da asco, mi cuerpo, oigo muchísimo eso. Entonces, si estoy en esta esquina, en este extremo, y la sociedad me dice, o la comunidad profesional, o quien sea, que para yo estar bien, tengo que llegar aquí, a este otro extremo, y es amarme. Muchas veces le pregunto a las personas, ¿cuál es tu respuesta? Si yo te digo que te tienes que amar, y tú estás allá. Imposible. Imposible. Me siento que es imposible, y que voy a fracasar. 100% voy a fracasar. Entonces, es cuando yo les explico a las personas, que hay tantos conceptos, que hoy en día, manejamos, entonces podemos hablar, de la neutralidad corporal, o podemos hablar, de la aceptación corporal, o podemos hablar de, ¿cómo decimos? Body gratitude. Gratitud corporal, por el cuerpo. Sí, gratitud corporal. Por lo menos, claro, tener esa gratitud, nada más, a donde me he llevado, lo que puedo, la salud que tengo hoy en día, estamos aquí. Finalmente, seguimos aquí, después de una pandemia, aquí estamos vivos, y creo que eso merece gratitud, y me encanta tu concepto. Y realmente explorar, lo que cada uno de estos conceptos es, porque muchos de ellos están, relacionados, interlazados, pero también tienen diferentes significados, y realmente entonces, tratar de incluir poco a poco, el que realmente resuena conmigo. ¿Y cuál es el gol? El gol es, puedo llegar a un lugar donde, aunque no me guste mi cuerpo, aunque no me parezca, bello, no siento que lo voy a amar, ¿puedo reconocer que merece respeto? ¿Puedo reconocer que merece dignidad? ¿Puedo reconocer que merece ser tratado, de una buena manera, por otras personas, y por mí mismo? Así no lo quiera, así no lo vaya a amar, así, puede ser que el amor llegue, no lo sé. Yo sí creo que hay gente, que realmente ama su cuerpo. Y que bueno, pero yo también creo que hay gente, que tal vez nunca va a llegar al amor, al cuerpo, y está bien, no pasa nada. Pero, entonces, si pudiera tener, una relación un poco más, compasiva con mi cuerpo, un poco más, cariñosa con mi cuerpo, así, no me parezca que es, hermoso, o no me parezca que es, como quisiera que esté, que de nuevo, yo creo que esas cosas son, internalizadas de nuestra sociedad, nadie, yo no creo que hay un bebé que llega aquí y dice, este es el cuerpo que tengo que tener, eso es a lo que aprendemos, entonces, entender también de dónde vienen esos ideales, que nosotros mismos tenemos, pero, sí, se trata de un, de un trato compasivo, como, como trataría a alguien que yo, quiero, y que tal vez, no se, no se sienta bien con su cuerpo, de hecho, esa es, esa es un poco la base, a veces, cuando hablamos de autocompasión, cuando traigo la autocompasión, que a mí me parece muy importante, en todo este trabajo, tanto de imagen corporal, como de trastornos de la conducta alimentaria, muchas veces, a las personas les cuesta, aplicar, esa manera de aproximarse, porque nunca lo han hecho, porque esa es la otra, tenemos una sociedad, y crecimos en una sociedad, donde creemos, que la autocrítica, o la crítica de afuera, es lo normal, y es lo necesario, para poder ser motivados en la vida, que interesantemente, a Noe, que tanto le gustan las investigaciones, voy a decir, las investigaciones nos dicen, que es todo lo contrario, que la crítica, y una manera, una aproximación de ser, tratado de esa manera, tanto externamente, por otra persona, como internamente, por mí mismo, lo que produce, son tres cosas, ansiedad, vergüenza, y, evadir, estoy traduciendo en mi cabeza, pero evadir, evadir cosas, o sea, evadir responsabilidades, o todas esas cosas, que yo creo que, lo que hago, evadir emociones, evadir emociones, evadir situaciones, evadir, entonces son, esas tres cosas, lo que realmente crea, según las investigaciones, es una aproximación crítica, de hablarnos de esa manera, de nuevo, digo externamente, porque puede ser un padre, que nos hable de esa manera, creyendo que nos está motivando, y realmente, lo que nos está causando, es, ansiedad, evasión, y vergüenza, podemos ser nosotros mismos, entonces, venimos a una sociedad, donde eso, es lo que nos inculcan, eso es lo que nos, hemos aprendido, en diferentes ambientes, con diferentes personas, y no nos ayuda, no nos ayuda, entonces, es, ¿cómo puedo, ser un poco más compasivo, conmigo mismo, y si no puedo usar esa voz, si no tengo el recurso, de poder, tener esa voz, para mí misma, porque no estoy acostumbrado, estoy acostumbrado, a ser autocrítico, entonces, poder, o usar la voz, de otra persona, ¿qué me diría alguien, que, en mi experiencia, es una persona compasiva, es una persona, que sí le importaría, mi bienestar, ¿qué me diría esa persona? O, ¿qué le diría yo, a una persona, a la cual yo quiero muchísimo, y se está diciendo, y se está tratando, de la manera, que yo lo estoy haciendo, ¿qué le diría yo, a esa persona? Hermosísimo, me sacaste todas las preguntas, que tenía para hacer, entonces, voy a ir con un preguntón, voy a ir con un preguntón, así viene lo cordobés, argentino, como hablo yo, tenés una especialización, en tratamiento de, o acompañamiento de, trastornos de la conducta, de la alimentación, el enfoque de salud, en todas las tallas, en Latinoamérica, por lo menos, en el caso de Argentina, que es, en estadísticas, un, se mantiene siempre, en el segundo lugar, en los países, con mayor índice, de trastornos de la conducta, de la alimentación argentina, entonces, estamos ahí, en el top ten, de trastornos, es feo lo que estoy diciendo, pero por lo menos, desde la bajada, en tratamientos de trastornos, de la conducta, de la alimentación, la filosofía de salud, en todas las tallas, todavía no se ha filtrado, en el tratamiento específico, y sé que en Estados Unidos, ya se ha filtrado, salud en todas las tallas, para el tratamiento, de los trastornos, de la conducta, de la alimentación, contame un poquito, cómo fue, tu desarrollo, digamos, en la especialización, especializarte, digamos, específicamente, y qué bajada, estás viendo en Estados Unidos, que capaz que le vendría bien, en Latinoamérica, y si hay algún profesional, que se especializa, en trastornos, puede empezar a pispear, un poquito, de lo que estamos hablando, que se contacte con Jaica, o que empiece a ver, la filosofía de salud, en todas las tallas, para poder embeber, el tratamiento, y empezar a llevarlo, un poquito más, a lo que era tradicional, de tratamiento, de trastornos, de la conducta de alimentación, en el que decías, no dieta, y decías, no, 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 no tanto, no tanto, a poder decir, no, si se puede ir llevándolo, para no causarle, he tenido mensajes, y con Sara lo hemos visto, de chicas que están en tratamiento, y que el mismo médico le dice, bueno, pero después que termines el tratamiento, vas a tener que hacer, algún tipo de tratamiento, para bajar el peso, que te ha subido, con el trastorno, básicamente, contame un poquito, cómo ves que, en Estados Unidos, empezó a evolucionar, y que nos haría falta, un poquito en Latinoamérica, sí, es muy interesante, porque yo hasta considero, que en Estados Unidos, estamos pasando, hasta por una crisis, en cuanto a esto, exactamente, que nos estás preguntando, porque, por supuesto, creo que, primero, el movimiento, tiene muchos años, el movimiento, no es nuevo, y fue creado, por lo que llamamos, fat activists, activistas gordos, y creo que, ha definitivamente, tomado un boom, y entonces, ahora se conoce, como algo relativamente nuevo, pero no es nuevo, es, viene desde un lugar, de las personas gordas, de pedir, que se les trate, con la misma dignidad, se les ofrezca, los mismos servicios, el mismo acceso, a cualquier servicio, que a cualquier otra persona delgada, y es muy de activismo, de justicia social, y es ahí, donde más o menos, se forma, este enfoque, y poco a poco, entonces, se comienza a incluir, en todo lo que es, el tratamiento, sin embargo, lo que ha ocurrido, yo diría, que en el último, en la última década, es que muchos de estos centros, y tenemos, de nuevo, el privilegio, en Estados Unidos, de tener centros, que no existen, en todos los países, latinoamericanos, y si existen, existen muy pocas opciones, entonces, aquí hay muchos centros, en diferentes estados, para personas, que estén sufriendo, con un trastorno, la conducta alimentaria, de un nivel, tan significativo, que necesiten, apoyo, 24 horas al día, diferentes niveles, lo que llaman, niveles de atención, y por supuesto, entonces, el nivel más grande, es el que, la persona está, como residente, en un lugar, y muchos de estos lugares, han empezado, a incorporar, el enfoque, de salud en todas las tallas, sin embargo, lo que hemos visto, que para mí, es muy interesante, es, como todo, que, a nivel, hacia afuera, estos centros, dicen, las palabras correctas, dicen lo que tienen que decir, nosotros somos, salud en todas las tallas, y ofrecemos, estos servicios, y hablamos, de la neutralidad corporal, y de que todos los cuerpos, son incluidos, y no mandamos dieta, y etcétera, eso es, lo que ves, entonces, tú dices, bueno, tengo un paciente, gordo, que está sufriendo, este es el centro, porque realmente, está aplicando, salud en todas las tallas, y entonces, no va a ser expuesto, a la agresividad, la violencia, que puede tener, tal vez, otro centro, que sí le va a decir, que tiene que bajar de peso, o, un centro, que le va a decir, a alguien gordo, que sufre de, atracones, cuando esa persona, realmente, lo que está sufriendo, es de anorexia, solamente que está en un cuerpo gordo, y no se reconoce, por la mala información, entonces, ese tipo de violencias, y resulta, que cuando llegan ahí, la historia es diferente, entonces, ¿qué estamos pasando ahorita, en estos dos últimos años, que yo he visto? Una exposición inmensa, a estos centros, ¿qué está pasando? que hay muchos profesionales, en nuestra área, que tratan, y se especializan, en trastornos, de la conducta alimentaria, y en ayudar a personas, que sufren de esto, pero, que ellos mismos, tienen una historia, de, de su trastorno, de la conducta alimentaria, y que, cuando han recaído, han buscado ayuda, entonces, ellos han ido, a estos centros, y se han dado cuenta, de que a pesar de que el centro, dice, todo lo necesario, para que por afuera, se vea, como si, tienen estos enfoques, la realidad es muy diferente, allá adentro, entonces, yo creo, que estamos, por lo menos aquí, en los Estados Unidos, en un momento, de crisis importante, donde se están exponiendo, se están, exponiendo, estas experiencias, y diciendo, bueno, tú dices que eres salud, en todas las tallas, o que tienes un enfoque de salud, en todas las tallas, pero, cuando yo fui, por ejemplo, una persona en específico, estoy pensando, una compañera, que ha hablado de esto, abiertamente, así que, me atrevo a hablar de ello, americana, y ella fue, y ella dijo, que estaba en tratamiento, con tres personas más, de cuerpos delgados, sufriendo, ella, ella sufre de anorexia, en un cuerpo grande, lo cual, a muchas personas, todavía les causa, hasta los profesionales, les causa confusión, pero sí existe, y a sus, a las personas, que estaban ahí, de cuerpos delgados, les dijeron, cómete, te vas a comer, de merienda, un helado, y vas a ponerle, dos bolas de helado, y a ella, le dijeron, y tú puedes, una bolita chiquita, y eso es basado, simplemente, por la talla, de su cuerpo, y esto es un centro, que queda, en Nueva York, y dice, que es, de salud, en todas las tallas, pero ha sido, un poco expuesto, a que esa no es la realidad, entonces, quería, quería resaltar, porque me parece, súper interesante, que a pesar de que, puede haber una visión, de que los Estados Unidos, está un poco adelantado, pues sí, hablamos mucho, de estos temas, pero creo que estamos, un poco, también estancados, en realmente, aplicarlos, y sobre todo, estos centros, que sí, parte de ellos, es ser un negocio, y traer a gente, a los centros, ellos están ahí, también, para hacer dinero, y pues, no lo están haciendo bien, o no están entrenando, a sus profesionales bien, es decir, puede haber, un choque de comunicación, entre la directiva, y lo que quiere la directiva, y realmente, el que está viendo, a los pacientes, o no tienen muy claro, lo que es salud, en todas las tallas, entonces, nosotros, como profesionales, yo como profesional, estoy teniendo, mucho cuidado, de a quién refiero, y a quién considero, y de tener una comunicación, muy clara, de hecho, por ejemplo, puedo compartir, que esta semana, tengo una paciente, que tuvo que ir, a la parte residencial, de tratamiento, y tuve que tener, una conversación muy clara, con la directora clínica, con, estoy buscando salud, en todas las tallas, eso es muy importante, y que sepan, que si no tengo, esta experiencia, no es un centro, donde vuelvo a referir. Es el tema de, a mí me toca muy, de cerca, el tema de trastornos, de la conducta, de la alimentación, porque yo pasé, por tres centros, cuando tenía 16, 18, 19 años, tres centros diferentes, nada de los tratamientos, que yo hice, tienen que ver, con lo que yo conocí después, cuando la vida, me llevó a conocer, el movimiento, anti dieta, el comer intuitivo, después el libro, de salud, en todas las tallas, ninguno de los tres tratamientos, entiendo que fue hace, más de 15 años atrás, pero si vamos realmente, a lo simple, a entender, causa y consecuencia, los trastornos, de la conducta, de la alimentación, son una causa directa, de la cultura de dietas, entonces, si la cultura de dietas, está embebida, en el tratamiento, no hay forma, de arrancarlo de raíz, siempre se va a estar, filtrando algo, que te va a hacer, propenso a una recaída, es por eso que, el tema, de los trastornos, de la conducta, de la alimentación, me parece tan importante, empezar a visibilizarlo, y que profesionales, que se dediquen, específicamente a esto, empiecen a abrir, los oídos un poquito, para decir, a ver qué otra cosa, puede ser, que podamos incorporar, porque así de a poquito, se empiezan a abrir las visiones, el tema ese, me toca muy de cerca, por eso. Sí, el daño tan grande, que algunos profesionales, en esta área, porque lamentablemente, un poco, lo que estás trayendo a luz, y lo que, con lo cual, yo, como profesional, y supervisora, de profesionales, mentora, de profesionales, con lo cual, tengo tanta dificultad, es la cantidad todavía, de profesionales, que se especializan, en trastornos, de la conducta alimentaria, y todavía, son gordofóbicos, y todavía, consideran que, hay solo un peso ideal, conozco muchísimos, aquí mismo, en el área, donde yo estoy en Miami, hasta, profesionales de habla hispana, a los cuales, no recomiendo, no menciono, porque sé al final, realmente lo que creen, y que están también, tratando de tener voz, también están tratando, de estar en un podcast, y hablar, y a veces, tienen cuidado, de lo que realmente creen, pero, algunos de ellos, sé que realmente creen, y que son los que ven, a un paciente, y el paciente, les dice, ok, yo voy a trabajar contigo, yo me quiero recuperar, pero no me vas a dejar engordar, no me vas a dejar ser gordo, y les dicen, no te prometo, no vas a engordar, no te voy a dejar, no te voy a dejar que seas gordo, claro, ¿qué están haciendo? Como si lo peor sería, Estás viniendo, desde la premisa, de que ser gordo, es malo, esto es lo que estás diciendo, correcto, y cómo te puedes prometer, a alguien, que supuestamente, va a sanar su relación, con la comida y su cuerpo, que no va a aumentar de peso, es poco ético, es tan dañino, y para mí, uno de los profesionales, que más daño puede hacer, porque estás tratando, a esta población, tratando a personas, que están sufriendo de esta manera, y lo estás haciendo, desde un enfoque, todavía peso centrista, desde un enfoque, donde todavía estás, inculcando miedo, a el tamaño del cuerpo grande, mucho daño, y todavía eso es lo que prevalece, claro, falta información, estamos clarísimos, que falta información, así es que ya saben, quien nos está escuchando, si alguien te da miedo, te dice, no te prometo, que no va a pasar, comer intuitivo, salud en las tallas, pueden pasar, cuatro cosas, o subir de peso, o bajar de peso, o que no pase nada, o todas las anteriores, o sea, cualquier cosa puede suceder, pero esto no tiene que ver, con el peso, tanto como no, es como una confusión, y esa confusión, la veo yo mucho también, cuando los pacientes, te dicen, es que no estoy comiendo, intuitivo, y entonces le preguntas, ¿qué es comer intuitivo? Entonces comer intuitivo, es comer mucha ensalada, y comer mucha fruta, y comer mucha verdura, no va por ahí, o sea, no tiene que ver, como comer healthy, con comer intuitivo, es como mucha confusión, y todo esto, va también escondido, a través de, por tu salud, mi bienestar, el miedo, que va generando, todo ese miedo, ahí va la confusión, que no tiene que ver, ni con la cantidad de comida, ni con la cantidad de peso, ni con los números, sino, es regresar, a ti, a la compasión, a lo que estás viviendo, está bien, que tengas miedo a engordar, está bien, que no pasa nada, y que tengas mucho miedo, también está bien, que hoy comiste fatal, también está bien, y que hoy comiste, y te sientes mejor, y hoy te duele el estómago, y también está bien, yo creo que es manejándonos, con esa super compasión, y hablando de esos cuerpos ideales, de esos cuerpos perfectos, es lo que hablamos un poquito, anteriormente, un cuerpo latino, normativo, o un cuerpo europeo, o un cuerpo asiático, cuál es el cuerpo ideal, dependiendo de dónde vivimos, dónde estábamos trabajando, las universidades, entonces, no tiene que ver, con la forma del cuerpo, tu cuerpo, hagas lo que hagas, va a tener el tamaño, que tenga que tener, pero yo creo, que exigir ese derecho, y hay tres derechos, de comer, tienes derecho a comer, lo que quieras, si quieres papas, una hamburguesa, y una cerveza, no es alimentación de hombres, o que el hombre, es permitido a comer eso, yo creo que, como mujer, como persona, tienes derecho a vestir, y ese derecho, es que hayan tallas, es lo que, ese fat body positive, lo que reclama, que un doctor, tiene derecho a tratarte, y encontrar un diagnóstico, oportuno, estés gorda, o no estés gorda, en todas las personas, entonces, yo creo que esos derechos, de comer, de vestir, y de tener un trato médico, es un derecho, sin importar, en el cuerpo que estás, y ese, es el derecho, lo que tienes que empezar a agradecer, y a exigir, a ti, por ti misma, independientemente, del tamaño, de tu cuerpo, y creo que eso es salud, agradecer a tu cuerpo, agradecer en el cuerpo que estás, tener una buena relación, ser compasiva, porque la compasión, está en todos los ámbitos, la gente muy perfeccionista, si te equivocaste, también está bien, no pasa nada, creo que irnos manejando por ahí, da como mucha bienestar, y no es dejarse ir, ¿no? A ver, Jaica, ¿cómo manejas eso? Sí, yo, hay algo que yo, considero también, un derecho, me encantan, me encantan las tres cosas, que nombraste, y una de ellas, que yo, muchas veces hablo, y nombro, es, el derecho a sentirme bien, el derecho a disfrutar, el derecho a sentirme bien, mejor, hacer cosas, que me hagan sentir bien, y yo hasta ahora no he conseguido a alguien que me diga que hacer dieta, o estar eternamente persiguiendo un cuerpo específico, lo hace sentir bien, entonces, sí, el derecho a poder hacer cosas que se sienten bien, y poder disfrutar, porque esa es la otra cosa que la cultura de dietas nos ha robado, es esta idea de que no podemos disfrutar, de que si sentimos placer, estamos haciendo algo erróneamente, entonces, eso es tan importante, porque si no, entonces, un poco, no sé, filosóficamente, ¿para qué la vida? o sea, si no la voy a disfrutar, y por lo menos, entiendo que no la disfrutamos siempre, que hay dificultades, es como, parte de ser un ser humano, pero a mí me gusta mucho, utilizar la palabra esta, y mis pacientes a veces se burlan de mí, no me importa, porque cuando se burlan de mí, para mí es, que lo hacen cariñosamente, por cierto, pero para mí es que está, que les ha entrado aquí adentro, y es el que, yo en inglés digo mucho, que nada lo estoy buscando, todo o nada, estoy buscando, mostly, sometimes, casi siempre, o frecuentemente, y hablo mucho de esas palabras, entonces, ellos ya saben que yo digo, mostly, what we're looking for, en su mayoría, lo que estamos buscando, es que te sientas bien, no te vas a sentir bien siempre, está bien, o en su mayoría, estamos tratando de comer intuitivamente, hoy no comiste intuitivamente, está bien, estamos, no es nada perfecto, yo no quiero la perfección, y no queremos, de nuevo, decíamos antes, convertir, nada de estas cosas, la alimentación intuitiva, nada de eso, en todo o nada, perfección, blanco o negro, no, eso es, un pensamiento, que nos inculca, la cultura de dietas, queremos salir de eso, no hay nada perfecto, entonces, es, en su mayoría, muchas veces, frecuentemente, pero no siempre. ¿Cómo se escucha eso? Liberador, ¿quién nos está escuchando? ¿Cómo sienten esa sensación? ¿Será una sensación? Y digo, este, Jaica, yo ya sabía que íbamos a necesitar como, tres, cuatro, cinco y seis, porque queremos como, exprimirte, mi querida Jaica, y antes de que tú hagas tu pregunta, no, y quiero nada más, en tu experiencia, sé que tuviste ahí una experiencia con tu papá, ya entrando tú en salud en todas las calles, ya sabiendo este movimiento, y que creo que no eres la única que te va a pasar, muchísima gente que nos escucha, que está convencida, llega con las personas que más adoran, en las cosas que creen, se hace su doctor, su mamá, su papá, y les dice, no, no, por tu salud te conviene hacer esto, me gustaría un poquito que expliques tu experiencia, y cómo, algún consejo de cómo manejarlo. Sí, yo creo que, en poco te estás refiriendo, yo he tenido muchas experiencias personales, e interesantemente, ya estando en este, haciendo este trabajo, muchas veces lo que digo es, wow, siendo profesional en esta área, la gente sabe, lo que hago, y todavía tengo el que me viene, y me saluda, y lo primero que me dice es, wow, perdiste tanto peso, te ves tan increíble, primero, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Qué te hace sentir, que puedes venir a comentarme acerca de mi cuerpo? Segundo, me estás diciendo que me veía mal, la última vez que me vi. Tercero, no, no perdí peso, no perdí peso, y todavía les digo, no perdí peso, y me dicen, sí perdiste, y le digo, no, no, estoy igualita, pero te estoy diciendo que perdiste peso, yo digo, no puede ser, Dios mío, qué obsesión tan grande, y a todas estas, esas personas saben lo que yo hago, y me ven, y me dicen que me ven en lines, y etcétera, pero sin embargo, tienen la necesidad de venir a decirme, y darme el mejor piropo que es, perdiste peso, bueno, ahora voy a comentar acerca de eso, pero sí, en cuanto con mi papá específicamente, mi papá es, lamentablemente, falleció en el 2019, después de un diagnóstico muy repentino de cáncer, y después de solo dos meses de haber sido diagnosticado, y fue bien doloroso, pero él era una persona que tuvo cirugía bariátrica, y de hecho fue una de las personas, una de las primeras personas en Venezuela, con uno, el primer doctor en Venezuela, que hacía cirugías bariátricas, y pues yo, yo desde que tengo como 14 años, que fue cuando lo operaron, pues tenía un papá que tenía eso, que tenía esa cirugía, y que tenía sus dificultades, y que yo considero, y al final de su vida hablamos, un poco más libremente, de que él posiblemente tenía un diagnóstico de atracón, que por supuesto no se curó, con la cirugía bariátrica, muchos efectos secundarios de la cirugía bariátrica, por los cuales sufrió, y al final considero que tal vez posiblemente, el cáncer no se encontró tan fácil, por haber tenido la cirugía bariátrica, pero él con todo y eso, y entendiendo que supuestamente esta cirugía, le salvó la vida, a pesar de que no necesariamente, era una persona enferma, cuando la tuvo, era una persona de un tamaño grande de cuerpo, pero no era una persona enferma, él ya yo estando en este trabajo, pues una vez que yo fui a visitar a Venezuela, pues me llevó de sorpresa a un médico bariátrico, porque él quería que yo me hiciera la cirugía bariátrica, y fue una experiencia muy dolorosa, lo recuerdo como algo, primero que me dejó en shock, de nuevo, esto es lo que hago con mi vida, esto es lo que he venido hablando, hablo de salud en todas las tallas, y tú me estás trayendo a una persona, que fue un médico bastante, bastante pushy, o sea, él realmente empujó, y pues me ofreció estar presente, en una cirugía de algún paciente, y yo me decía, pero tiene acaso el permiso del paciente, para que yo entre a ver la cirugía, para enseñarme, para que no me dé miedo, y yo creo que esa era su táctica, él ofrecía que la gente entrara a una cirugía de otra persona, no tengo la menor idea si la otra persona realiza, un tour para consumir la cirugía, para que vieras la cirugía, y no te diera miedo de lo que él te iba a hacer, y por supuesto yo no quise, pero fue difícil decirle que no, o sea, entre él y mi papá, tú sabes, acorralándome, y pues es ahí donde tuve que realmente practicar algo que fue muy difícil, y muy doloroso, y es el poner límites a personas tan allegadas, que además yo sé, yo estoy 100% segura, que la motivación de mi papá era amor, y no era hacer daño, yo estoy completamente segura de eso, pero qué difícil es poner ese límite, y decir, no, yo sé que tú lo estás diciendo por amor, pero este es mi cuerpo, y con ese amor poner límites, poner límites con ese amor, con esa compasión, y con esa comprensión, y compasión, no está mal poner límites, no, la persona que tanto amas con ese mismo amor, puede regresar ese límite, decir, thank you, ahorita no, gracias no es mi momento, yo creo que sin culpa, creo que poner límites sin culpa, ¿no? Sin culpa, pero difícil, difícil cuando alguien está seguro de que lo que te está diciendo es lo mejor para ti, y está convencido de que eso es lo mejor que puedes hacer en tu vida, y es lo que te va a arreglar todos tus problemas, y tú no lo puedes creer, y no es para ti, no es lo que quieres, y estás convencido, entonces, de dos lugares tan diferentes, y tan difíciles, y la razón por la cual decía que hablaba después con las otras, es porque el poner límites, esa experiencia de poner límites, puede ser tan distinta dependiendo de a quién se lo estamos poniendo, y también dependiendo de cuánta energía tengo para hacerlo, porque hay veces que viene alguien a decirme lo que comenté antes, ¡ay, rebajaste, rebajaste de peso! y puede ser que tenga un día de que no puedo, le podría decir A, B, C, y no lo tengo, no tengo la energía para hoy tener que educar a alguien, de uno, de que el comentario de que me está haciendo es completamente inapropiado, dos, no comentes en mi cuerpo, no comentes en el cuerpo de nadie más, no sabes el daño que le puedes hacer a otra persona, de repente a mí, simplemente me parece agobiante, y qué fastidio, pero no me va a hacer daño, ¿qué tal a otra persona que sí está vulnerable a un trastorno de la conducta alimentaria, o que está pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, el daño que le estás haciendo comentando en su cuerpo, la violencia que eso puede crear y cómo se puede sentir, hay veces que no tengo, no lo tengo y digo, bueno, ya aprendí, una de las cosas que aprendí es que ya ni siquiera, antes decía gracias, y ahora aprendí que no, no, de repente no tengo energía para decirle lo equivocada, y lo dañino que es su comentario, pero lo que no voy a hacer es decir gracias, entonces para mí es muy interesante cuando, cuando tomo esa aproximación, de que no voy a educar, no tengo fuerzas, y les digo, y de repente la respuesta mía es, no, no bajé de peso, sí, sí bajaste, le dije, te ves increíble, me dicen, y yo digo, ok, esa es mi respuesta, ok, punto, pero lo distinto que puede ser el poner límites, ¿verdad? Hay veces que tenemos fuerza para hacerlo, y qué bueno, y está bien, y hay veces que no la tenemos y también está bien. Sos oro, mujer, sos oro, yo creo que, mi pregunta ya para no robarte más tiempo, para ir cerrando la grabación de este episodio es, vamos por el segundo año de Somo Geist, yo ya te veo, y ya veo con todo el grupo de profesionales que estás trabajando, que ya lo recalcaste, no sos la única, fuiste digamos la que generó la idea, y después esto creció solito, yo te veo simposios en universidades de medicina, simposios o cátedras adjuntas, que sean de las formaciones académicas, que es lo que necesitamos, ¿cierto? Los profesionales están bajando y tratando a los pacientes con la formación que le han dado, y si esa formación está sesgada, lo que el profesional de la salud cree que está haciendo, que está bien, que lo que está haciendo está bien, y realmente puede estar causando mucho daño, por eso creo que ya estos sueños de que uno tiene de que cátedras añadidas, simposios, formaciones profesionales, es digamos el epítome de la visión de que uno tiene. Somos Geist año número 2, 2021, contanos un poquito así la gente se empieza a sumar. Bueno, en este momento hemos tenido un poco las experiencias que hemos nombrado aquí, también se han replicado en Somos Geist, ¿a qué me refiero? Tuvimos unas pequeñas, varias experiencias de gente, profesionales, porque en un principio éramos solos profesionales compartiendo en la cuenta, que decían ser Geist, y por supuesto no lo son al final, es decir, si tú estás hablando de que la gordura en el cuerpo, en un específico cuerpo, en una específica parte del cuerpo, indica que tienes problemas con tu mamá, o con tu papá, o con no sé qué, para mí esas son ideas bien gordofóbicas, o personas que de nuevo utilizan estos conceptos, para de todas maneras indicar que hay una necesidad de bajar de peso para las personas. Entonces, tuvimos esa experiencia de tanto, lamentablemente, un integrante desde el principio que con el que tuve que hablar, con el que no estaba contento conmigo, y le tuve que pedir que se fuera, porque definitivamente la audiencia, vamos a ponerlo, las personas que nos siguen, nos empezaron a reportar, de acerca de el profesional, que en otras redes estaba impartiendo información, que no tenía nada que ver con salud en todas las tallas, entonces, tuvimos esa experiencia, es decir, la experiencia de la cultura de dietas, coaptando salud en todas las tallas, coaptando, alimentación intuitiva, y vendiéndola para sus objetivos, para sus beneficios, y después gente que trató de entrar, que dicen, sí, yo sé de este tema, esto es lo que yo quiero promocionar, y cuando entras en sus redes sociales, dices, bueno, no, porque estás hablando también de pérdida de peso, y estás hablando, entonces, tuve una época muy difícil de, ok, ¿quién puede estar aquí? ¿quién puede realmente participar en este espacio? Que estamos tratando, uno de los objetivos más importantes, es que sea un espacio seguro, un espacio seguro, que no vaya a hacer daño, a las personas más afectadas, más marginalizadas por su peso, entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que eso ocurra, de que los profesionales que están hablando aquí, no tengan otra agenda, que no sea la que estamos tratando de contener en este espacio? Entonces, un poco limitamos nuevas participaciones, y ahorita en este momento, lo que estamos haciendo, es una cantidad de profesionales que todavía quieren continuar participando, invitando a todo el que quiera, y que realmente quiera promover estos enfoques de salud, en todas las tallas de alimentación intuitiva, desde la idea de que ningún peso es malo, de que todo el mundo merece respeto, independientemente de su peso y un buen trato, entonces, por favor, vengan a compartir, pídanos que quieran hacer lives, pídanos que quieran compartir, y la otra cosa es que cada una de las profesionales, que han estado participando, cada quien está creciendo, y están creando sus propios talleres, y sus propias certificaciones, ahora ya, tres de las personas, que han estado participando, que son las nutriológicas, están ofreciendo un certificado para profesionales, y pues cada quien está creando recursos y material en español, que es lo que necesitamos, y tiene la oportunidad de ofrecerlo según la página, yo creo que esperamos que posiblemente haya algo como, no sé, un poco de lo que ustedes han creado, espacios de podcast, o espacios de talleres, pero mientras tanto estamos ahí, yo diría que por lo menos semanalmente, promoviendo información de salud en todas las tallas, y de alimentación intuitiva, desde la cuenta, y poco a poco vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Hermoso, lo dije, sos oro mujer, sos oro, creo que tú fuiste puesta por ahí, por Dios, para hacer este link, no, de verdad, porque, fíjate, fue tu iniciativa, y eso generó todo el movimiento que estamos viviendo en Latinoamérica, que no es chico, parece chico, digamos en comparación con lo que todavía reina, todavía reina y gana el mercado, pero no es chico, no es chico, hay mucha gente que estamos llegando, es mucha cantidad de gente que estamos llegando, sé que todavía nos queda muchísimo trabajo, pero vos fuiste la que pusiste la piedrita inicial, y diste el puntapié que empezó toda esta partida, así que eternamente agradecida, gracias por tu tiempo, y por, de verdad, por dedicar tu tiempo, estás donando tu tiempo, para que más personas tengan llegada de esta información, de un lenguaje, exquisitamente accesible para todos, así que eternamente agradecida, yo Noelia, por lo menos, seguramente que Sara también, porque la veo con una sonrisa de oreja a oreja, y espero que todos los que están allá del otro lado, escuchándonos, también sientan lo importante de este episodio que estamos grabando hoy. Jaica, de veras, gracias, y a Ben les dije que tenían que apagar Whatsapp, mensajes, abrir los oídos, poner toda la atención, porque es belleza escucharte, es de veras música para el alma, para los oídos, es escuchar tu voz, es una belleza, agradecidas, esta es tu casa, come punto, es tu casa, cuando quieras transmitir cualquier mensaje, aquí estamos para ti, y no quiero cerrar sin que nos digas, porque yo sé que Jaica maneja dos cuentas, dos hermosas, tiene dos proyectos, que sus proyectos es una mujer emprendedora, con ganas de dar, de emprender, de generar, pero solamente con la intención de liberar dolor, de liberar su fin, si es que, por favor, Jaica, compártenos tus redes sociales, y ahora sí, ya pueden ir a seguirlas, a Somos Geis, y a sus dos redes de Jaica. Gracias, de verdad que muchísimas gracias, por el espacio, siempre siento que es un honor, tan grande, cuando alguien me da espacio, para hablar, y una de las cosas, que traté de hacer con Somos Geis, y que creo que sí fue lo que fundé, porque no fundé, el enfoque, lo que creo que fundé, o lo que traté de crear, fue comunidad, porque yo considero, y espero que eso sea algo que se lleve, en que la comunidad, crear comunidad, sobre todo en cuanto a estos enfoques, y a estos temas, es tan importante, tanto a nivel personal, como a personas, que todas somos afectadas, por la cultura de dieta, o a nivel profesional. Entonces, eso fue lo que traté de hacer, con Somos Geis, esa fue la razón, por comenzarlo, ayudar a la comunidad, y crear comunidad profesional, y eso es lo que estoy tratando de hacer, un poco con, la cuenta de Salud Sin Tallas, que es, una relativamente nueva cuenta, en la cual posiblemente, no posiblemente, van a haber talleres, voy a decirlo así, porque tengo que hablarme positivamente, van a haber talleres, y recursos, que es la idea, completamente en español, mi otra cuenta, que también manejo, en Instagram, es Dr. Jaica Ros, Rosenfeld, de R. Jaica Rosenfeld, y en esa sí, como la comencé en inglés, pues imparto también, información en inglés, pero Salud Sin Tallas, será completamente en español, y pues ahí, las tres se van relacionando, somos Geis, Salud Sin Tallas, Dr. Jaica Rosenfeld, y creando información, comunidad, comunidad, conexión, súper importante, espero que se lleven ese mensaje, de que no están solos, y de que, poco a poco, que yo sí creo, y espero, mi esperanza más grande, es que todo el mundo tenga comunidad, y comunidad hasta en persona, de círculos, en los cuales nos podamos, sentir cómodos, y podamos ir a ellos, cuando, bueno, en cualquier momento, y cuando lo necesitamos, cuando necesitamos ese apoyo, una de las cosas que no dije, es que cuando, con este tema de mi papá, y de eso difícil que se creó, es que lo primero que hice, fue buscar comunidad, lo primero que hice, fue comunicarme con gente, que sí entendía, desde donde yo estaba viniendo, y que sí me apoyó, en cómo manejar esto, con un ser querido, y que sabía, que venía de amor, la comunidad, el apoyo de otros, el soporte de otros, fue lo que tal vez, me dio fuerza, para poner esos límites, así que, busquen comunidad, que no están solos. hermoso, y la comunidad, todo mundo es bienvenido, porque es un movimiento inclusivo, entonces, mientras no hagas daño, mientras tengas ganas de ayudar, de pertenecer, de estar, somos bienvenidos, gracias, por ser, una generadora, de comunidad, gracias por aceptar, todos esos espacios, porque verte en noticieros, verte en podcast, verte en redes sociales, es de veras, un bálsamo para el alma, te felicitamos tu actitud, y ya veremos a Jaica, en Masters, congresos de Masters, estamos seguros, que esto va a llegar muy alto. Le dije, no, me pareció una publicidad, de Center of Mindful Eating, que yo había hecho un cursito ahí, me parece Jaica, y digo, y me dice, ahora eso es del board, me dice, le digo, esto es todo mal. Es que también está, la verdad es que tu trabajo es increíble. Y uno de mis goles, más importantes, para el Center of Mindful Eating, es que voy a crear información en español. Ya lo dije. Bien, bravo, ahí estamos. Que sí aceptaba la posición del board, con tal, de que me dejaran, que después de este primer año, que tenían goles muy específicos, empezar a trabajar en la parte en español, que ya tengo una aliada, que están del board de España, y con la cual voy a empezar a trabajar, porque necesitamos información en español. En español, bien. ¿Vieron? Les dije, súper, súper, súper. Soy Nutrición Sari, si nos quieren seguir en cualquier redes sociales, este es un episodio más espectacular, de Come y Punto, síganos en redes sociales, lo puedes ver en YouTube, lo puedes escuchar en Spotify, recomiéndalo, recomiéndalo, porque estoy segura que este episodio puede servirle a muchísimas personas, a mucha gente que puede liberar, a muchos profesionales, que se pueden sumar a todo este movimiento de salud sin tallas, así es que Nutrición Sari, y no hay, compártenos tus redes sociales, por favor. Agradecida siempre, mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram, como el canal de YouTube, donde va a aparecer este podcast, mi página web, noeprevitera.com, puede ponerse en contacto, vamos a dejar los links de las redes sociales de Jaica, en el detalle de este video, no va a aparecer en Spotify, porque no podemos hacer eso, pero en YouTube sí van a aparecer, así que andate abajo a la cajita de detalles y de información del video, que vas a encontrar todos los links, para poder seguirlas, y ponerte en contacto, si te interesa la formación profesional, en todo lo que es salud en todas las tallas. Muchas gracias por estar ahí, nos veremos hasta el próximo domingo, te vas llena de información y con un montón de tareas para hacer, agradecida desde corazón, hasta el próximo domingo, chau, chau.